¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? ¿El qué? ¿Qué no tiene? ¿Qué no tiene? ¿Ya? Sigan, sigan, sigan. ¿Ya? Mira. ¿Mi hijo? ¿Y ahora dónde está? Ay, bueno, ahora tiene él 24 años. Bien. Tiene 22. No puede ser. ¿Ya crecieron todos? Él está en el ARMI. Mi nieta vive en Nueva York, es psicóloga. Sí. Mi nieto estudió relaciones internacionales en el Rosario. ¿Qué? Gracias por ver el video.